Las tres patas que necesita cada localidad para interpretar esto y llevarlo a cabo. La administración local, la provincia generando su trabajo técnico y aporte económico, y el sector productivo. Él bien reflejaba el aporte de los productores para hacer frente a más de 100 tubos de alcantarilla para dar las condiciones de nivel que el camino requería. La obra está terminada, vamos a proceder a inauguración. Esperamos que sea el fiel reflejo del resto de las localidades que nos ha incorporado al programa. Y lo último que tenemos que destacar es que tenemos media sanción de la ley de caminos en la realidad del Senado, aprobado por unanimidad. Es un detalle muy importante, ¿por qué? Porque los senadores representan la necesidad territorial y han llevado unanimidad de esta ley. Aspiramos que la Cámara de Diputados, con los representantes del departamento de Las Colonia, tiene representantes en la Cámara Baja, pueda asignar la ley y con tal presupuesto gobierno, quien gobierne con una política de Estado para intervención en caminos rurales. es clave para hacer el motor productivo de la República Argentina en la red terciaria de camino. Muchas gracias.